Corazón y no llores dice los elementos de Culiacán y van a los cortijitos de Bairaguato ¡Márquenle viejón! ¡Márquenle viejón! ¡Márquenle viejón! Corazón ya no sufra, si hoy se hizo de noche, mañana el sol nos alumbra Yo quisiera ser fuerte y olvidar lo pasado Pero por más que lo intento, mis ojos siguen llorando Me dijo sincera, una joven linda y bella Me enamoraste de mí, no te puedo mentir, hoy ya no te quiero Corazón ya no llores, corazón ya no sufras, si hoy se hizo de noche, mañana el sol nos alumbra Yo quisiera ser fuerte y olvidar lo pasado Pero por más que lo intento, mis ojos siguen llorando ¡Márquenle viejón! ¡Márquenle viejón! ¡Márquenle viejón! ¡Márquenle viejón!